Para mí, en los momentos trágicos de la vida, en los momentos terribles de la vida, en los momentos difíciles de la vida, en los momentos buenos de la vida, yo sé que hay un libro para cada cosa. Y que hay un libro que me va a sacar de determinado atolladero y que en los libros están las respuestas. La biblioteca de mi casa en realidad es la mezcla de varias bibliotecas. Están los libros de mi padre, incluso hay libros que eran de mis abuelos, o de mi abuelo sobre todo, que era impresor, tenía una imprenta y fabricaba libros. Luego hay toda una parte de cine, que también en gran medida es de él. Y a la que yo he ido sumando mis propios libros de cine, que sobre todo son de escritura, son de guión, o de, bueno, sobre todo, en fin, intentando encontrar una solución que nunca se encuentra, ¿no? Que es como escribir un guión sin dolor y sin sufrimiento, que quede bien y que se entienda y que emocione y todo eso. Y, bueno, existe la receta, pero eso siempre hay que seguir comprando manuales y manuales de guión, a ver si al final das con ello, ¿no? La novela tiene unas ventajas sobre el guión o sobre el cine o sobre la televisión enormes. Para empezar, tú eres el director, el productor, eres todo. Eres el que toma todas las decisiones y luego el resultado está ahí. El proceso en sí mismo ya te está dando un resultado. No tienes que estar esperando años a que eso se produzca y luego a pasar por distintas etapas. El cine es muy complejo, no solo en los tiempos, sino también en los códigos. El trabajo cotidiano de escribir una novela es muy satisfactorio. Mientras que el trabajo cotidiano de escribir un guión es un trabajo sometido al juicio de muchas otras personas. Es un trabajo que tú vas a tener que hacer y rehacer muchísimas veces. Unas veces porque tú crees que necesita mejorar y otras veces porque son otros los que te imponen su voluntad. Además, el respeto con el que te trata un editor es que no se parece ni de lejos al trato que recibes como guionista en el cine. En la televisión eso te choca mucho con tu primera novela. Que te traten tan bien y que si te hacen una indicación o te dan una nota es una sugerencia. Y bueno, eso también te hace recuperar confianza como escritor. Y para un escritor y sobre todo para un guionista yo creo que lo más valioso es la confianza en uno mismo. Yo nunca conocía a mi abuelo. Mi abuelo, el padre de mi padre murió en el año 59. Era muy joven, tenía cuarenta y pocos años y él era impresor, imprimía los libros de Antoñita la Fantástica. Entonces mi abuela tenía en su casa los libros de Antoñita la Fantástica, todos, porque él los había impreso e incluso alguno dedicado por la autora, por Borita Casas. O sea que Antoñita la Fantástica, curiosamente en las ediciones originales, sí que estuvo muy presente en mi infancia. La literatura infantil a mí me parece que es un tipo de literatura que tiene algo mucho más primario y mucho más puro de alguna manera. Por una parte es una escritura muy libre, porque no la va a leer un crítico, no la va a leer nadie que te vaya a juzgar. El que te va a juzgar es el lector, la lectorcita y el lectorcito son los que te van a juzgar. A un niño le da igual quién es un premio Nobel y le da igual si este autor sale en los periódicos, si tiene prestigio esta autora o deja de tenerlo, porque lo que prima es que realmente signifique para ti la lectura. En ese sentido yo venía del cine y me sentía muy descargada de una cierta responsabilidad y mucho más libre de contar lo que quieras, como quieras. Una lectura muy importante para mí, que yo en ese momento ni me dedicaba al cine ni nada, trabajaba en otras cosas, fue en busca del tiempo perdido. No tanto desde el punto de vista de que sea una obra maestra y la calidad literaria y no sé qué, no, sino esa manera que le hace de dar importancia a una crónica social de lo grande, de lo pequeño y sobre todo de lo muy subjetivo. Yo creo que a muchas mujeres nos ha pasado en los últimos años con Annie Ernaud, que a lo mejor esto hay hombres que no lo comprenden, pero hay algo en Annie Ernaud o en Deborah Levy o en un tipo de literatura, Rachel Kask, que son lecturas que te... bueno, que es que son casi, no diría, terapéuticas porque es una palabra muy manida y muy desgastada que parece que no significa nada, pero que es que es la definición de para lo que sirve la lectura y para lo que sirve la literatura, ¿no? Es para vivir mejor, digerir tu entorno, es una herramienta de supervivencia, no para el que escribe, sino para el que lee. Creo que los libros a los que tengo un apego especial son libros irreemplazables. Y luego hay libros que claro que tienen un aspecto para mí ahora mismo muy mágico y muy de fetiche, que son los libros que yo identifico muy claramente con Claudio López de la Madrid, ¿no? Con mi pareja que era editor de literatura Random House y que hay libros que me regaló él, o el primer libro que me regaló, por ejemplo, o muchos otros que él publicó y que sé que para él eran importantes y ese tipo de libros, pues sí, no me gustaría hacerme de ellos, claro. Cada momento, más que su libro, tiene una voz, una voz que te acompaña en ese momento vital. Y yo creo que lo que necesito o me gusta de la lectura es ese momento en que por la noche o en que por la mañana o en que en un trayecto de tren o de... Cuando tienes ese rato en que realmente puedes elegir lo que haces con tu tiempo, pues quieres reencontrarte con una voz. ¡Gracias! ¡Gracias!